Creación de un canal de YouTube. Bien, ahora que ya sabemos cómo empezar a grabar, os voy a explicar cómo crear un canal de YouTube. Entra en YouTube, inicia sesión con tu cuenta Google. En la esquina superior de la derecha puedes acceder a tu perfil y en el desplegable elige Crea un canal. Aquí comienza tu aventura como creador. Pulsa Empezar. Seleccionamos la opción de la izquierda, que es la única disponible cuando, como en este caso, se usa el correo corporativo. El nombre e imagen que aparecerán por defecto para nuestro canal coincidirán con los de tu cuenta Google usada. Si esta opción no te convence y prefieres personalizar tu canal, te aconsejo que inicie sesión con un tu cuenta de Gmail y no con tu correo corporativo. En la siguiente pantalla tienes la opción de poner una descripción del canal, así como de añadir enlaces con otros sitios web y también tus redes sociales. Una vez hecho esto, ya tienes creado el canal y podrías empezar a subir vídeos. Pero ahora quiero ayudarte a configurarlo como un canal privado y para ello tienes que entrar en YouTube Studio, situado en la esquina superior de la derecha. Una vez dentro, nos vamos al margen izquierdo y buscamos configuración. Dentro de configuración lo que nos interesa es ir a valores predeterminados de su vida. Y una vez ahí dentro, del apartado de información básica, bajar hasta visibilidad, desplegarlo y escoger privado. De esta forma preservaremos y controlaremos nuestro canal para no quedar demasiado expuestos mediáticamente. Quiero aclararte que existen otras opciones para tu canal de YouTube. Si lo haces público, todo el mundo podrá encontrarte y aparecerás en los motores de búsqueda. Si lo haces oculto, podrán ver tu canal todos aquellos con los cuales compartas el enlace del mismo. Si lo dejas en privado, nadie podrá encontrarte en los motores de búsqueda y podrás compartir vídeos exclusivamente con aquellas direcciones de correo electrónico que tú elijas. Compartir tus vídeos Llegados a este punto, ya tendríamos todo preparado para subir un vídeo. Así que pulsamos el botón de crear para subirlo y lo seleccionamos desde el dispositivo. También puedes arrastrar el archivo o incluso si lo haces desde el teléfono móvil o la tablet, puedes, una vez grabado o desde la galería, compartirlo directamente en YouTube. Mientras se sube, escribe el título, la descripción y selecciona la miniatura. También puedes añadir el vídeo a una lista de reproducción que es una herramienta que te permite clasificar tus vídeos por temáticas. A continuación, puedes configurar la visibilidad de la lista en cuestión. Después, es muy importante que marques si es o no es contenido para niños. Y ahora ya puedes seleccionar la visibilidad en modo privado y darle a guardar. Quiero aclararte aquí nuevamente que tienes otras opciones de visibilidad. Si seleccionas público, todo el mundo podría acceder a tus vídeos desde el momento en que lo configuras así. Si eliges oculto, podrías compartir simplemente la dirección URL de tu vídeo con las personas que tú quisieras y éstas a su vez lo podrían distribuir nuevamente y así llegar a más gente. Si lo dejas en privado, tan solo podrán ver el vídeo las personas cuya dirección de correo electrónico tú incluyas en la opción de compartir que veremos a continuación. Es importante que sepas que puedes cambiar la configuración de visibilidad de tu vídeo en el momento que quieras. Suponiendo, pues, que hayas dejado configurado tu vídeo como privado, te voy a decir cómo puedes compartirlo. Desde YouTube Studio selecciona Vídeos, cliquea en el vídeo en cuestión y ahora arriba, a la derecha, al lado de Guardar, hay tres puntitos. Pulsa en ellos para compartir de forma privada. Pega las direcciones de correo que quieras y pulsa Notificar por correo. Guarda y ya estaría todo hecho. Espero sinceramente haberte ayudado con este vídeo, así como tú podrías hacerlo con tu alumnado. Así que nada más me queda animarte a que comiences a grabar y a compartir. Nos vemos. Chao. Chao.